Música Como una ola sin fe, desbocado y celeste, como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo, por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara calor en la madrugada Junto a ti me acurruqué ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú no amaste nada No te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Cuando me necesitaste Siempre fiel me encontraste Como agua para duro Mi mejor rosa cortaste Mi corazón desangraste Para marchar después ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y es que firmió ser tu actuará Tu pesañoso escalada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?